Chiche, por el amor de Dios, bajás en el programa, ya estamos todos listos. No pienso hacer el programa, está decidido. No lo pienso hacer, no lo pienso hacer, me tienen los huevos al plato. Chiche, están las cámaras, están los invitados, está el director, está todo el mundo, están los bomberos, Chiche. Están los bomberos porque este programa es un quemos, por eso están los bomberos. Chiche, recapacitá por el amor de Dios, hay 50 familias que comen de este programa. Que comen en este programa, que me coman esta, yo no lo hago. No la familia, sino los padres de familia, porque las hijas no tienen por qué hacer. Ni los hijos, ni nadie, ni los abuelos. Yo no hago el programa, es palabra dicha, concreta, es una poroja el programa. Pero hace un esfuerzo una vez más, tranquilo. Chica, cabra, el caso Robert, basta, basta. No trajeron los Playmobil que quería hacer unos cositos con los Playmobil. No me consiguieron las notas, no hay una mierda en ese programa. No lo hago. Pero mirá el rating, aunque sea, mirá el rating que tenemos. Bueno, solamente hoy voy a hacer el rating y después si tenés dignidad, échate. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a lo que sin duda usted estaba esperando. Esto es Eysiel Echiche Bombol. Hoy con dos casos realmente más que importantes. ¿Por qué? Porque vamos a estar en vivo y en directo con el hombre que habla directamente con los nombres de las calles. El señor se llama Filca. Y por otro lado, no ponemos, no ponemos. ¿Qué mierda de c*** si no saben con quién más pachas? Y por otro lado, vamos a entrevistar, como en este caso es el director ya nomás, lo demuestra. Este hombre dice ser el arquero con la valla menos vencida. Ha sido profesional. Dice que no lo reconoce absolutamente nadie y destapía a cualquier arquero con mejor performance del mundo. Del mundo, no creo de Argentina. Dice él que tiene la valla menos vencida. ¿Su nombre cómo es? Sergio Boicotea. Boicotea. Sergio Boicotea. ¿Es verdad que usted es el hombre con la valla menos vencida? Así es, Chiche. Perfecto. ¿Usted estuvo atajando cuántos años de su vida profesional? 18. 18 años. ¿Jugó en algún equipo importante o de primera edición o de segunda B nacional? Sí, mi carrera la hice en Aldo Sivi. Aldo Sivi. En Aldo Sivi. 18 años en Aldo Sivi. ¿Cuántos goles por promedio? O sea, ¿tiene goles promedio por partido que le pudieron haber hecho o no le hicieron ninguno? ¿Cómo, cómo es? ¿En un año cuántos goles le han hecho? Por partido, al promedio. Siete y medio. Ya no, espera. Que es muy bien. Siete y medio por partido no es muy bien. Siete goles y medio por partido en 18 años jugando en Aldo Sivi. Es el arco, no la valla menos vencida. Es la peor. La pelota pasa. La pelota pasa. Yo lo reconozco, la pelota pasa. Porque a veces se va por abajo. Es tan sorprendente su caso como su voz, que arrancó de una manera y terminó siendo de otra. Todo sorprende absolutamente el hombre con la valla menos vencida. La carrera del arquero es difícil, chiche. Sí, claro que es difícil. Ni le explico la carrera del conductor que tiene que escuchar las pelotas. Es como en este lugar. Si usted no me da un testimonio para demostrarme que tiene la valla menos vencida, le pongo un bolón en el orto y lo clavo al Nelang. ¿Usted cómo me demuestra que es el arquero que tiene la valla menos vencida? Le voy a explicar. Yo sufro de dolor de cabeza, chiche. Yo también con su presencia. No, no, no. Pero yo tomo todos los días mucha valla aspirina. Y no se me llega a vencer. La que tengo yo la compré ayer. Se me puede vencer un tanque espamódico. Una sal de fruta, pero la valla... No, la valla no se me vence. O sea que es el arquero con la valla menos vencida. El arquero con la valla menos vencida. Tomo, tomo, tomo. Tomate. Tomatela. De Guatemala pasamos a Guatemala peor, pero por favor. Necesito, necesito algo que realmente me reconforte. Vamos ahora al caso que realmente es sorprendente. Esta persona que está debajo de estos carteles es el hombre Filcar, el hombre con más calles de la República Argentina. Si hay alguien que tiene calle es el hombre Filcar, que acá me dice que se llama Filcar Zabal. Zabal, Filcar. Zabal. Bueno, ¿cómo anda? ¿Bien? Hola, Zabal, chiche. Ah, bueno. Yo soy mi chiche. Bueno... ¿Le gusta mi gorriti? Ah, lo que es fantástico. Ya lo escucharon. Fíjense que la única manera de comunicarse es a través del nombre de alguna que otra calle de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. No puede hablar en otro idioma que no incorpore estas calles. Bueno, este, por lo que veo, el que está de la gorriti es usted, por lo que... No, chiche, no es así. Yo soy un hombre muy introvertido. Un hombre muy callado. Sin embargo, lo veo bastante excitado en esta noche. No, chiche, no. Para nada. Estoy muy nervioso porque estoy esperando que nazca mi primer hijo. Ah, y se dé curioso. ¿Usted piensa mantener una familia con esta actividad? Por supuesto. Yo hice un juramento. Y estoy segurola que voy a salir adelante. Bueno, es que... Perdón, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Se me atravesó un gallo. Pero ya lo superí. Esto es más ordinario que canapé polenta, lo que acabas de decir. ¿Cómo puede ser esto? La que es ordinaria es mi mujer, chiche. Es muy ordinaria. ¿Sabe cómo le dicen? ¿Cómo le dicen? La rea. Pero seré curioso, seré curioso. Si es la rea su mujer, yo pregunto, ¿por qué se casó con esa? Mi mujer, la verdad, es media brava, pero... ¿Qué le dice? Es cabrera. Es cabrera. Es buena mina, chiche. Ahora, yo pregunto, ¿ustedes así se...? No me rompen las pelotas. ¿Usted tiene representantes? Sí, Juan se llama. Ah, Juan. Bueno, hablemos con Juan para que no lo llamen. Yo para los negocios soy medio pavón. Juan lo refleja. El que ve los negocios, los ve todo Juan. Juan ve justo. Bueno, escúcheme, independientemente... Independientemente de su cara bobo, ¿qué? Me cae simpático. Me gustaría volverlo... Sígueme la corriente, chiche. Exacto. Exactamente. Mire, yo tengo fe, tengo fe que yo algún día lo voy a volver a tener en el programa. Yo tengo una santa fe para tener... Mira, me voy con un dicho... Sí, no quiero ser pajo de mal, agüero. Me voy con un dicho popular, chiche. A ver, ¿cuál es el dicho? El que lo yola, no mama. ¿Escucharon el chancel del tango en la play? ¡Qué malabia! ¡Qué malabia esta noche!